Asiera Paricio nació en 1976 en el País Vasco, pero reside en Palencia desde siempre. Trabaja actualmente como profesor de religión de ESO y bachillerato en el Instituto Virgen de la Calle. En su haber tiene 50 obras de teatro, 3 discos de canciones inéditas y, sobre todo, esta que presentamos hoy es su cuarta novela histórica. La primera, Las voces y las piedras, está ambientada en la Castilla del siglo XIV, en la época de los primeros Trastámara. Tiempo de peste, de crisis económica y social, de guerra internacional y época de lealtad de sus vidas, las de los habitantes de la novela se entremezclan a orillas del Carrión y del Pisuerga. La segunda lleva el título La espada cincel, ambientada en Valladolid en el año 1527 y tiene como protagonista principal a Alonso Berruguete, cuando, en edad madura, firma el contrato para esculpir su mejor obra, El retablo de San Benito. Y la tercera, que también presentó aquí en la cadena SER, Barcos en la llanura. La crónica de una vida apasionante, de marineros y cortesanos, en una época en la que España se codeaba en los océanos con las grandes naciones. Habla de cómo la vida se ve unida íntimamente a la construcción de una magna obra, el Canal de Castilla. Hoy, Asiera Paricio, nos presenta, como decimos, su cuarta novela histórica. Tesela es una novela crepuscular, casi apocalíptica, ambientada en las villas romanas de Palencia y sus entornos, en especial la de la Olmeda. Narra sus últimos días de esplendor, o mejor dicho, de agonía, cuando sus más postreros habitantes romanos, administradores de una herencia gloriosa, ven quebrar sus sueños en el barro, parte por las circunstancias, parte por su ambición desmedida. Tesela es la cuarta novela de Asier Aparicio. Asier, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tesela son esas piedras, esos cubos, esos dados que forman los mosaicos en las villas romanas como la de la Olmeda. Eso es, sí. ¿Por qué tesela? Porque también tiene un significado simbólico, ¿no? Al final, el mundo que vivimos, o las civilizaciones, las culturas, son un poco un gran mosaico, y cada una de las personas somos una teselita, que formamos parte de esa sociedad, ¿no? Y entonces también esta novela habla un poco de eso, de la dignidad humana y del papel que tenemos cada uno en este gran mosaico, ¿no? Tesela-Sier tiene que ver con el ocaso del Imperio Romano, y más estrictamente con el del Imperio Romano en lo que era Hispania. Exacto. Y además yo creo que es un episodio poco conocido, porque sí que sabemos que cuando cayó Roma, en el año 476, pero es verdad que el Imperio se fue desmoronando poco a poco, y en concreto Hispania, pues fue casi 70 años antes, ¿no? Con la invasión de suevos, vándalos, etc. Y bueno, pues yo investigando cosas da la casualidad de que los entonces habitantes de las villas, de por aquí, de por la meseta, pues eran, o fueron los encargados de intentar defenderse de estas invasiones, ¿no? El ocaso del Imperio Romano en sí mismo tiene mucho que ver con esa ambición desmedida de la que hablábamos. ¿También esos 70 años antes lo que pasó en España, en villas romanas como la de la Olmeda, así es? También. Yo creo que ya estaba agotado el Imperio Romano en muchos sentidos, una administración bastante corrupta, pues los grandes señores eran casi casi el principio de lo que luego sería el feudalismo, ¿no? Y entonces era un imperio que languidecía. Y sí, realmente los bárbaros se lo encontraron ya, pues, muy desmembrado, ¿no? Ojalá no terminemos igual, pero te escucho y hay concordancias con la época actual, ¿eh? Hombre, pues sí, la verdad. Yo no he querido hacer una novela así de historia crítica, en decir, bueno... Pero sí que es cierto que uno cuando investiga en la historia, pues se da cuenta de que se parece un poco a nuestras épocas, ¿no? Y sí, tienes razón, tienes razón. En esta época, de modo especial, parece como que nosotros vivimos el ocaso también de una civilización, ¿no? O por lo menos de un sistema, ¿no? Sí, cierto. ¿Cuánto hay asier de novela y cuánto de rigor histórico en Tesela? Bueno, pues mira, de rigor todo lo que he podido, porque, pues oye, a medida que nos tiramos para atrás en la historia, pues hay menos documentado. En este caso, sobre las villas, bastante, porque se ha puesto mucho interés, ¿no? Entonces, todo lo que he podido, rigor histórico, pero también, como es novela de ficción, en aquellos lugares, que es un poco lo que hago siempre, ¿no? Y otros escritores seguro también. En aquellos lugares donde no hay un rigor histórico, donde no hay documentación, pues juego un poco con la baza de crear yo, ¿no? De que sea verosímil y de que parezca, pues que encaja bien, ¿no? Las piezas. Así empieza, vamos a escuchar un fragmento de Tesela. Cuando los dioses obsequian, lo hacen con calculada mesura, y sus sufridos hijos solo pueden agradecer el regalo y no dilapidar el tiempo en vanas reflexiones. Después de un durísimo otoño al resguardo de ramas y pieles, los jefes de las tribus se habían preparado para un invierno aún peor. No obstante, si algo oferta una vida de extremos, es la conformidad con lo que depara el destino, y aquella terrible helada que ya duraba tres días no había resultado tan aciaga, dado el resultado final. En efecto, el Rhin se había congelado. Aquella paralizante masa de agua, frontera natural, entre sueños y frustraciones, se rendía ante los vientos del norte. A sus pies, un puente frágil y efímero les brindaba la llave temporal al paraíso. A la tierra de las oportunidades, donde pensaban, los canes comían en la mesa de sus amos y no existían entierros más allá de lo que Natura deseaba. Varios jinetes avanzaron hacia el norte, en dirección a Maguncia. Tanteaban el hielo y buscaban un espacio lo suficientemente amplio y consistente como para soportar la ingente suma de carros, bestias y personas que anhelaban el cruce. Oteaban además las defensas romanas que desfilaban desde el oeste imponentes y sólidas, si bien al gusto de los asaltantes, solitarias de tropa, fantasmagóricas. Solo se distinguía de cuando en cuando algún escudo, algún estandarte, tal vez movidos por el crudo soplido septentrional o por los restos de alguna corte otrora orgullosa y temida. El Limes de Roma se deshacía al ritmo en que las placas se engrosaban. Era diciembre, 31 del año 406. La cuenta atrás se aceleraba. El comienzo, este comienzo a ser, es como acabamos de escuchar, el principio del fin, el principio de la invasión, ¿no? Así es, sí. Hubo una condición meteorológica que facilitó a los bárbaros en el año 406, justamente el día de Nochevieja, ¿no? Se heló el Rhin y era la frontera natural del imperio y entonces pudieron cruzar varias tribus de bárbaros, cruzaron la Galia y hasta que llegaron a Hispania. Y estaba todo tan mal, tan mal, que poquito tardaron en invadirlo todo y acabar con todo, ¿no? Pues sí, la verdad es que había usurpadores dentro del imperio romano, un general de Britania y de la Galia se rebeló contra el emperador de entonces de Roma. Entonces, un poco no fue difícil y los bárbaros se aprovecharon de hacer pactos con unos y con otros, ¿no? ¿Cómo era Asiero? ¿Qué sabemos de esa última familia que habitó la villa romana de la Olmeda? Porque tampoco hay muchos datos, ¿no? No, no. Bueno, y aquí a lo mejor alguno me corrige, pero yo lo que leí, lo que leí... La historia siempre tiene muchos canales, ¿no? Yo cogí uno, ¿no? Y es que había cuatro hermanos procedentes de la familia de Teodosio y uno de esos hermanos era uno, o era el dueño de la Olmeda, ¿no? Entre todos se repartían muchas villas de España y entonces ese hermano, Didimo, es un poco el que gobierna en la Olmeda en ese momento y estos cuatro hermanos deciden hacer un ejército con sus siervos y colonos para intentar defender España. Es una época también posterior al esplendor de la Olmeda, ¿no? A la construcción de los mejores mosaicos, eso es posterior ya, ¿no? Sí, sí, porque realmente el esplendor de la Olmeda es en el siglo IV, justamente cuando gobernaba el emperador Teodosio, que era de Cauca, de Coca. Tiene mucho que ver con Palencia, con la villa romana de la Olmeda, esta tesela en la que... ¿Qué te gustaría que encontraras sobre todo el lector, así, eh? Pues sobre todo lo que yo intento en todas las novelas que tengo, ¿no? Que vivan nuestra tierra y que vean que fue el epicentro de muchos acontecimientos, ¿no? En este caso, pues las villas romanas más importantes estaban por aquí, por la meseta. Y en concreto, y esto es verdad, cuando leí un documento, se cebaron los bárbaros cuando invadieron la primera oleada con los Campi Palentini. Lo llamaba así, tal cual, es decir, con los campos palentinos, porque aquí estaba la riqueza, ¿no? ¿Cómo ha sido todo el trabajo de documentación? Muchas visitas a la Olmeda, con la gente que rige la Olmeda, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, mis visitas a la Olmeda son de estrangis, pero no solo a la Olmeda. He visitado también el Museo Arqueológico de aquí de Palencia, el de Valladolid, el Museo de las Villas de Almenara Puras, que está en Valladolid. No sé, han sido muchas cosas. Y luego, pues lo pongo al final, también varias exposiciones de la Diputación. Hubo una en concreto, la de, me parece que era el año pasado, Ulises, una aventura en la meseta o algo de eso, que estaba muy bien porque eran todos los objetos de la Olmeda, te iba explicando cómo vivían en la casa, etcétera. Entonces yo creo que también, como la Diputación está poniendo mucho empeño en esto, pues sí que se encuentra bastante documentación. Presentación viernes 13 de diciembre, todavía queda, pero la novela ya se está vendiendo en Palencia, ¿no, Asier? Sí, en todas las librerías grandes o importantes ya está. Y bueno, a lo largo de la semana, pues también en otras ciudades. Ya eso mi editor irá repartiéndolo. Pues volveremos sobre Tesela, seguro, ¿no? Sin ir más lejos, el día de esa presentación, viernes 13 de diciembre. Esto es solo un primer acercamiento a esta cuarta novela de Asier Aparicio. Gracias, Asier, muchos éxitos. A ti, muchas gracias. A ti, muchas gracias.